Yo hice miles de noticias en exteriores sin productor. Incluso este CLUR, que fue nuestro gerente durante muchos años, propiciaba que cada periodista fuera su productor. Pero yo al respecto, anoté acá mientras pensaba en esta charla, que para el beneplácito de quienes entre ustedes aspiran a convertirse en productores periodísticos, la profesión de productor alcanzó gran preponderancia, casi absoluta ahora. En la elección, elaboración y presentación de las notas y noticias en los noticieros y en los programas periodísticos. Y hablo del contenido y de la estética, de la elección de los personajes y hasta de los títulos. En los noticieros y programas periodísticos de nuestro canal, especialmente en el de aire, los productores ejercen poder. Y sus opiniones prevalecen sobre la de los periodistas, por más importantes que sean. O sea que están estudiando una profesión que tiene futuro, pero que es muy exigente y demanda una formación integral y excelente. Esta es mi villa. Julio Bazán recorre un nuevo asentamiento en busca de esas historias de vida que merecen ser contadas. Los productores crean noticias. Eso es lo que te iba a preguntar. Los productores tienen esa capacidad de... Un hecho, que a lo mejor vuelvo al tema, que a mí o a cualquiera le parece una cosa cotidiana, una cosa normal, habitual. Ellos encuentran los elementos para convertirlo en una cosa atractiva y cómo presentarlo. Son cosas a veces muy difíciles de explicar. Nosotros editamos una nota y nos parece que hicimos una cosa perfecta, ¿no? Una nota perfecta. Y viene el productor y la mira y dice, está muy bien, pero esto que está acá, pónganlo acá y empiecen la nota con esto. Y cambia. Es como una persona que tiene la cara lavada, una mujer que tiene la cara lavada y con dos o tres cosas que no llevan mucho tiempo, es una mujer maquillada, atractiva, que te dan ganas de verla. Esa es otra condición que tiene los productores. Yo sé que son cosas que es muy difícil de enseñar, que ustedes deben tener dificultad para enseñarlas, pero tienen que tratar de desarrollar eso para ser buenos productores. Gracias. Gracias.